hola chicas buenos días cómo están bienvenida nuevamente el canal les saluda su amiga rosa sandoval aquí les traigo en esta en este vídeo les voy a compartir un diseño que hice es un diseño sencillo pero quise compartirles hago una flor en 3d y pues aquí ya tengo mis manos mis manitas mis uñitas listas lo que estoy poniendo es la segunda capa de primer y posteriormente poner esta capa de acrílico cristal que nos ayuda de pigmentación para cubrir la uña natural de cualquier pigmentación que pueda haber con los acrílicos que usemos y para que haya una mejor adherencia esto nos va a ayudar bastante bastante para proteger la uña natural yo les recomiendo siempre poner una capa de acrílico cristal en al comienzo y posteriormente que yo ponga mi capa de acrílico cristal en todas mis uñitas en el dedo del anillo ella quiere la uña que quede completamente transparente así que estaré formando su uña con acrílico cristal entonces este dedito del anillo voy a formar la uña de puro acrílico cristal y aquí yo les muestro cómo yo lo hago como yo trato de manejar mi acrílico cristal pongo una perla un poquito grande no cerca del área de cutícula sino un poquito más abajo y con mi con la punta de mi pincel trato de subirlo para que llegue al área donde quiero y no toque piel posteriormente con el cuerpo del pincel barro hacia abajo mi acrílico le ayudo a que venga hacia abajo sin mucha presión solamente son como toquecitos suaves para que el acrílico se vaya bajando y se acomode en la uña posteriormente pongo otra perla en la punta para barrerla hacia arriba y que se vaya acomodando el acrílico el exceso de acrílico lo retiramos con el mismo pincel con la misma punta de pincel y no pasa nada así es como queda igualmente hago lo mismo con la otra mano e igual en el dedo del anillo pongo mi perla y procedo a acomodar el acrílico con mi pincel a palmaditas lo vamos acomodando lo vamos guiando hacia abajo y así nuestro acrílico se va a ir acomodando en la uña chicas y en lo que ustedes ven el vídeo quiero comentarles me han preguntado si voy a seguirles leyendo el libro como venía haciéndolo los viernes que les leía yo el libro por capítulos por temas en esta ocasión no no he podido porque como yo les comenté anteriormente ya regresé a trabajar y pues me es imposible volverme a conectar en vivo los viernes y leer el libro pero si lo voy a estar haciendo yo creo que las perdón la semana que viene voy a estarla retomando para más seguro va a ser el martes yo creo que el martes me voy a conectar en vivo por eso de las va a tener que ser como las 9 de la mañana hora de aquí de florida porque pues me voy a trabajar después entonces lo voy a hacer a las 9 de la mañana las que puedan acompañarme el en vivo pues ahí las espero chicas y las que no como sea ya saben yo dejo los vídeos ahí para que ustedes lo puedan repasar las veces que ustedes gusten y pues regresando al diseño les digo que va a ser un diseño bien sencillo ella me pidió uñas negras las cuatro uñitas van a ser negras y la del dedo del anillo va a ser transparente pero encima va a llevar una flor 3d entonces no les voy a pasar todo el proceso porque pues es acrílico negro que le le pongo a las demás uñitas el acrílico negro este que estoy usando es de la marca glansen glitz yo les he comentado en vídeos anteriores que hay unos la mayoría de los acrílicos de glansen glitz no sé si solamente sea yo pero bueno yo he visto comentarios de otras chicas que también me lo han dicho que es un poquito difícil de manejar es un poquito difícil de manejar no sé a qué se deba se siente como 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 si fuera tierrita hay la mayoría son así pero si ustedes quieren manejarlo un poquito mejor pueden agregarle un poco de acrílico cristal para que se manejen un poco mejor sus acrílicos de glansen glitz en esta ocasión estoy poniendo este este acrílico negro es el que voy a poner no voy a encapsular puesto que es un color sólido y así es como queda y si voy a limar con mi lima de 100 100 con mi lima de 100 100 para laterales y punta y ya con mi punta de cerámica de grano fino para lo que es el área de cutícula y la cama de la de la uña ya en el acrílico eso lo que voy a estar haciendo no se los paso para ya evitar el vídeo demasiado largo pero si les paso la flor 3d que yo hago y voy a estar usando el nuevo pincel que les mostré en el vídeo de compras que me llegó de aliexpress voy a estar usando ese pincel porque quiero ver qué tan bueno sale para el 3d y pues ya una vez que acabé de poner todo el acrílico en mis uñitas procedo a limar siempre teniendo cuidado de no cortar a la clienta la piel siempre que jalarla con nuestros dedos hacia abajo para poder limar bien los laterales y no queden los faldones no queden así como acrílico ahí saturado y después haya desprendimiento hay que limar bien pero con mucho cuidado y agarrando el dedo de nuestra clienta fuerte para que no tengamos tanto movimiento y a ellas les duela eso lo que les recomiendo yo bastante y pues aquí ya me brinqué toda la limada y aquí voy a estar haciendo esta flor 3d y quiero decirles que el pincel me gustó me gustó bastante me ayudó a hacer bien el 3d me gustó como la punta me ayuda a manejar bien mi acrílico yo les compartí ese pincel en el vídeo de compras y de verdad que sale muy bueno y me salió barato no pagué ni tres dólares por ese pincel pero me gustó como me dejó el 3d espero que a ustedes también les agrade déjenme en los comentarios que les pareció muchas gracias por acompañarme tengo un vídeo de un reto pendiente me retaron en un vídeo y no se me ha olvidado lo tengo pendiente lo estaré haciendo la próxima semana pero está ahí ahí lo tengo anotado no vayan a pensar que se me ha olvidado ese reto si lo haré me retaron a la de la uña de 15 centímetros y la estaré haciendo pero tengan un poquito de tiempo y pues las dejo viendo el vídeo chicas es algo sencillo es una flor en 3d con unas hojitas eso sería todo muchas gracias por estar aquí nos estamos viendo hasta un próximo vídeo que tengan un feliz viernes un bendecido feliz fin de semana que dios me las cuide y me las proteja y la gente que se encuentra por el área de sur carolina nor carolina que dios me las bendiga y me las protege libre de todo mal ya ven que está pasando ese huracán por allá esperamos en dios que todo se aplaque pronto cuídense mucho y nos estamos viendo hasta un próximo vídeo bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias.